De esta forma, el presidente regional, Ingeniero Edwin Licona Licona, fue recepcionado en la comunidad campesina de Chiara, en el distrito de Combapata, con un acto premonitorio para el progreso de estas comunidades enclavadas alrededor del río Salca, a donde llegó para iniciar la obra de mejoramiento de los procesos de industrialización y adiestramiento de la carne de cuy en las provincias de Cusco y Canchis. El mandatario regional resaltó el trabajo conjunto y coordinado que se desarrolla con las autoridades locales para lograr un verdadero desarrollo de nuestra región en medio de una multitud que contempló la realización de un sueño largamente anhelado. Nosotros hemos dejado todo el proceso electoral atrás y solo estamos mirando para adelante. Y mirar para adelante es trabajar juntos, de la mano, articular todos los proyectos estratégicos que necesitan nuestros hermanos canchinos, nuestros hermanos combapatinos y de toda la región del Cusco. La población quiere obras, quiere plantas de procesamiento, de valor agregado de nuestros productos, bandera, nuestro maíz, nuestra kiwicha, nuestro cuy, nuestra trucha. Esta primera experiencia va a ser replicada a nivel de toda la región. La obra de industrialización de la carne de cuy tiene una inversión de más de 4 millones 363 mil soles y beneficiará en un primer momento a 21 asociaciones de criadores del Valle de Salca, con una proyección de colocar el producto con valor agregado en mercados nacionales e internacionales, abarcando productores de la provincia y la región. La primera planta de industrialización de la carne de cuy contempla componentes de capacitación para los productores, transformación de la carne de cuy y búsqueda de mercado, pues los esfuerzos de nuestros productores no deben quedar aislados de los avances tecnológicos de nuestra era. Ningún gobierno regional se ha preocupado en los productores de cuy. Es un proyecto sostenible y nosotros estamos satisfechos. Y vamos a mejorar la economía para educar cada socio, para educar a nuestros hijos. No puedo ayudar a los productores de cuy enlatados, no puedo ayudar a los productores de cuy. Autoridades locales reconocieron el trabajo del presidente regional para dar valor agregado al esfuerzo de nuestros productores con la carne de cuy enlatada, nagues de cuy, carne de cuy empacado al vacío, entre otros productos que ofrecerá esta moderna planta. Este Valle Salca va a prosperar, va a progresar, porque va a tener un nivel de inversión, seguramente de bastante inversión de parte del gobierno regional, para lo cual agradecerle en nombre de la provincia de Canchas, la labor que está realizando nuestro gobernador regional, sin distinción de posición política. Está trabajando técnicamente y está trabajando para toda la región. Fiel a nuestras tradiciones, la ceremonia concluyó con el matrimonio de cuyes, un ritual para que los apus tutelares otorgue a las tierras del lugar la fertilidad para que nuestros productores progresen cada vez más. Gobierno Regional de Cusco, caminemos juntos por la industrialización de los productos de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.